Hace 25 años, yo di a Luz Gemelas, que no las quise ni tener en brazos porque quería que, sabía que si las tenía en brazos vivía en cariño y no las iba a poder dejar. También sufren de depresión. Ay, me hacé a reír, mamá Corina. Cómo extraño tus comidas. Acá Benicio me compra la comida hecha, pero no es lo mismo. No tiene el sabor de lo que hace la hija de mi negra, Corina. Si no fuera por la salud de mi madre, te pediría que no fuéramos lejos. Lejos de todos y de todos. Le te amo, hermano. Desde que me casé, estos últimos meses, mi vida estaba más controlada. Estás alucinando. Puede ser, me pasa siempre, pero estoy alucinando por vos, Adela. No le podría ser eso, no lo podría engañar. Yo también estoy casado, pero nuestros corazones pueden volar libremente. Una pregunta, ¿me siento y los aplaudo o me a uno y hacemos trío? ¿Cómo me puede hacer esto, Lola, con Franco? ¿Puede ser? ¿Cómo me engañan de esta forma? Además, yo, además, Franco, además de tu otra hermana, la que falleció alegre. ¡No! ¡No, no me puede hacer esto! ¡No, no me puede hacer esto! Necesito creer que esta agonía se terminará Si no queda más opción, la verdad hay que mandar a matar No queda otra Hay que librarnos de ella Y obviamente, tengo que ver la manera de que no caiga ninguna sospecha sobre mí Mi único interés por ella siempre fue el dinero Tiene que ser un plan perfecto No queda otra Prefiero que me quieras mal querido, a que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero, si te vas, vivir sin ti sería un invierno Prefiero que me tengas preso herido, a que abras la celda Y quedarme solo en este mundo más perdido Reniego de tu amor, en cambio después te quiero conmigo Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Prefiero que me quieras mal querido, a que adentro mío Se consuma el fuego que calienta nuestro nido Tu sexo es la pasión, es la razón que nos mantiene unidos Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Con tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Son siniestros, son siniestros, son tal para cual Pero no entiendo nada Vos lo dejaste que pudisteis decir a José Pablo hasta Miranda Que Franco, vos, me querías matar para quedarte con todo mi... ¡Mentira! ¡Casate! Lo que acabo de escuchar es un plan monstruoso De dos cómplices de ambiciosos No entiendo, no entiendo Franco, ¿por qué te estás apuntando con la enemiga? Acá debe haber un malentendido ¿Qué le dijiste a José Pablo? La verdad, o te crees que yo iba a creer que vos Después de desaparecerla de ella Ibas a desaparecer conmigo y con todo mi dinero Me ibas a matar, igual como lo ibas a hacer con ella ¿Qué le vas a hacer de tu lado hermanito? Escuché todo atrás de la puerta Con odio no has tenido ni Lola Me quieren volver loca ¿Puedo creer? ¿Ahora se es como que todo esto es una puesta en la escena para salvar mi pellejo? No, para salvar nuestra herencia hermanita ¿Están locas las dos? ¿Quién es quien acá? ¿Quién sos Lola? ¿Quién sos vos? ¡Puedes ser tal hijo de puta! ¡Tal mierda vos! ¡Los niños me dan asco! ¡Asco me dan! Hermanita querida ¡Soltame! ¡No me toques! Pensá Joanita No soy tan burra como para ponerme al lado de él Y cavar nuestra pepe fosa Por la memoria de nuestros padres Tenés que creerme Sos una basura Lola Sos una basura Vos fuiste la que me mató sobre Que me quiso enamorar para todo este plan con tu hermana ¿No te pensás que yo voy a dejar a Joana por vos? ¿Estás loca? ¿Qué? ¿Te pensás que yo la voy a matar? ¿La voy a asesinar? No soy un asesino Solo te seguiste el juego para desenmancararte Lola ¿Eh? Sí, me acosté con ella, sí Me acosté Pero con tanto asco Para ver hasta dónde llegabas Lola Con tu omisión, tu maldad Hasta qué punto llegaba No me digas que lo vas a creer Si así como te engañó a vos conmigo También te engañó con nuestra hermana Negra A quien le provocó la muerte ¿Qué? ¿Vos mataste a Lola? Uy, sí, claro Fui yo, sí, claro Yo la maté, sí ¿Qué? ¿Me descargas de asesino acaso a mí? No sé en qué creer Y en qué... Y en quién creer No sé realmente a quién veo Quisiera despertar de esta pesadilla de una vez Al fin vas a desgracar Te has pasado toda la vida durmiendo, depresiva Creyendo que tenías de tu lado a tu príncipe azul Pero tranquilamente yo estoy de tu lado No te voy a escrachar contando a Franco Que estás enamorada de José Pablo Tamiranda Que se ven escondidas No, no, no Vos una poquita muerta Con mi mejor amigo Está diciendo cualquiera, Lola Los dos están enfermos mal Franco, yo nunca te engañaría Y no te engañé Por favor Hablé a la Virgen María Y la pobre Cenicienta Sacate la careta Si estás calienta hace rato Con José Pablo Tamiranda Eso lo voy a tener que hablar con él De hombre a hombre Y me vas a tener que contar toda la verdad ¿Y qué? ¿Lo vas a matar también? Ay, mi amor Tan inteligente que se te ve como actriz Como cantante Pero la ves sos estúpida Idiota E ingenua ¿Cómo la hace a creer este espectro humano de Lola? Todas las estupidezas que dice A veces pienso A veces creo Sabés que Nahuel Que si todo lo malo que me pasó en la vida Sirvió para que triunfara realmente el amor Realmente todo valía la pena Vos sabés que lo dejé todo por amor ¿De acuerdo? Tu mirada en el boliche Aquella noche Yo recuerdo aquel Aquel primer beso en el auto Y en esos besos me puse a quedar para siempre Recuerdo perfectamente Cómo me he besado ¿Nahuel? 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 ¿Dónde estás, Nahuel? ¿Nahuel? 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 ¿Dónde estás, Nahuel? Nahuel? ¿Nahuel? 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 Franco te mandó a pastillarme todos tus amigos Más que ahora echaré agua en mí? Ja, ja, haganme reír, por favor ¿Reíste? Aprovechen a reírse ahora Que todo esto lo van a tener que explicar a la justicia No, 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 mi amor Acá no hay ninguna prueba de nada Ya te expliqué que esto fue un plan Para hacer que a esta idiota Vamos a ver que resulta más idiota No sé en qué creer, en quién creer. Ojalá que mi marido, mi hermana, es lo que más quiero. No eres así. No puedo, no me... Me revolió como una boleadora, como una boleadora. Me hizo girar, me hizo volar, hasta el cielo, y así yo más la quiero. Loca, mi dulce loca. Loca, demente y celosa. Celos enfermos de mí, encima yo las tengo todo el día aquí. Loca, tremenda, loca. Loca, demente y peligrosa. Celos, locura por mí, encima yo la quiero más. Cuando es así. Me ató, me acorraló y me arrancó la ropa. Me desnudó, como una violadora, como una violadora. Se me acercó, me rafuñó y me empujó contra el colchón, y después me hizo el amor. Loca, mi dulce loca. Loca, demente y celosa. Celos enfermos de mí, encima yo la tengo todo el día aquí. Loca, tremenda, loca. Loca, demente y peligrosa. Celos, locura por mí, encima yo la quiero más. Cuando es así. La quiero más. Cuando es así. La quiero más. Cuando es así. No quiero que nadie más me hable de amor. Ya me cansé. Todos sus trucos ya me lo sé. Esos dos no les lo pases. Yeah, yeah, yeah. No quiero que nadie... Disculpá que interrumpa tanta felicidad, soy Johanna Cafferata. Obvio, ¿quién más va a ser? Ay, Johanna, al fin llegó alguien que conozco, que no viene nadie que conozca a visitarme. Voy a contar algo de vos y yo, amiga. Acá en este lugar están todos locos. Ay, yo recuerdo, es increíble pensar cómo nos confiábamos tantas cosas, vos y yo. Pensá que fuiste a la primera que le confié mi amor por Nahuel. Es más, yo justo andaba por acá en la vuelta recién y te llega a ver, te va a encantar. Pero ¿qué haces acá? Porque a este spa no entra cualquier persona. No sé quién sos, y esto no es un spa. Ay, Johanna, qué sentido del humor que tenés. Pensá que desde que yo dejé de ser tu representante, amiga, te estoy viendo la novela La Diabla. Pero qué mala, qué villana, qué yegua, qué yegua que sos, eh. Le hacés la vida cuadrito a la pobre Diabla. No recuerdo nada. ¿Quién hubiera me hablás? Claro. Tal es que no estás tan loca. ¿Que no recuerdas nada? Pobre chico este. Dice que me conoce. Está mucha pita, pero... Bueno. Aquí dentro de todo, si no le sigo la corrita a algún loco, voy a terminar hablando con las paredes. Tal mal no me cae igual. Es un poco evocéntrico. Pero, ¿cómo le exageró el colágeno? Al final gané el abatazo. Fui más astuta que Franco. Mientras él se despistó un segundo metiendo a Johanna en el manicomio, yo logré desaparecer con mucho dinero a Colombia. Y justo me encuentro con Celeste, una chica de mi mismo país. Yo, Ana Cafferata, te puedo asegurar que nunca más vas a salir de ese manicomio. Vivirás en otro mundo para siempre. Para todos, habrás desaparecido. Total, ¿quién te va a reclamar?